Gracias. 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 Vale. Buenos días, casi buenas tardes a todos. Lo primero que hago es presentarme. Me llamo Raquel Torres Lumbreras. Soy profesora de Lengua Italiana en este instituto y participo muy activamente en los proyectos Erasmus siempre que Gregorio me lo pide y si no, pues me meto yo sola, que es lo que suele hacer habitualmente. Bienvenidos a las octavas jornadas de difusión Erasmus Plus en nuestro instituto, Gabriel Alonso de Herrera. Gracias a todos por estar aquí. Gracias al delegado provincial de educación, don José Gutiérrez Muñoz. A la directora de nuestro centro, doña Emilia Fernández García, jefe de estudios que también está con nosotros, Micaela y a todos los presentes cuyo cargo es tan importante, tan importante que no tengo que decirlo porque todo el mundo lo sabe, que es sobre todo ser compañeros y alumnos de este centro. Bienvenidos. Un aplauso. Para empezar el acto, doy especialmente la bienvenida al artífice de la participación excelente de nuestro centro en los programas Erasmus Plus, Gregorio Blanco Martín, profesor de inglés, como todos sabéis, y coordinador de los proyectos desde 1992. Yo le he preguntado desde cuándo pongo y le ha dicho, pues no sé, yo desde toda la vida, ha sido así toda la vida. Y ya no se recuerda no haciendo otra cosa que no sea llevándonos por ahí a aprender muchas cosas. Su convencimiento sobre la mejora de la experiencia educativa de nuestros alumnos y de los profes, mediante la participación en el concepto Erasmus, es el empuje que cualquier centro desearía para su coordinador en este tipo de proyectos. Es que sin más dilación le doy la palabra que es el que sabe de todo esto. Bueno, yo la verdad es que los doy la bienvenida a todos, pero me gustaría que en primer lugar, luego yo voy a hablar varias veces... Gregorio, vete para atrás, para la gente, para atrás. Vale. Os voy a hablar más adelante de diversas cosas relacionadas que ya habréis tenido ocasión de ver en el programa, pero en primer lugar me gustaría que José Gutiérrez, a quien agradezco especialmente que esté hoy con nosotros, que aparte de ser delegado provincial de educación, pues es también de la casa. Es padre de dos alumnas que han sido alumnas nuestras, que han sido alumnas Erasmus también con nosotros, y él conoce bien la trayectoria que tenemos, pero me gustaría que él nos diera la bienvenida. Gracias. Aplausos Muy buenos días a todas y a todos. ¡Claro! ¡Ahí! ¡Ah, muy bien! Pues un saludo a todos los presentes y a todos los que nos están siguiendo un poco en nuestra red, a través de Youtube. y la verdad es que hoy es un día de satisfacción, un día de satisfacción para el instituto, Gabriel Monserrera, para el alumnado, profesorado, para LAMPA, para toda la comunidad educativa, pero también para las autoridades educativas de Castilla-La Mancha, a las cuales hoy les presento aquí, porque la verdad es que vuestro instituto, porque como muy bien decía Gregorio, siento como he estado dentro del AMBA, del instituto, cuando mis hijas han estado ahí escolarizadas, las alumnas como vosotras y vosotros, que también participaron en programas en AMBUS, con Gregorio, el que conozco ya desde hace muchos años, y con los kilómetros que tiene, porque la verdad es que vuestro instituto está últimamente de moda, instituto de moda, donde estamos en prensa casi todos los días, y con noticias positivas, porque no siempre cuando sale un instituto o un colegio son noticias positivas, por lo tanto, enhorabuena, enhorabuena a toda la comunidad educativa, Emilia como directora, traslado por favor a todo el claustro, al alumnado y a la asociación de padres y madres. Si hace poco tiempo pudimos ver a Juan en su viaje a Erasmus por Europa, que hoy acabo de ver las fotos en un libro maravilloso, en el día de ayer y antes de ayer, pues el reconocimiento del propio Ministerio de Educación, donde se reconoce esa trayectoria a Erasmus al Instituto Gabriel Alonso de Herrera, que es un orgullo para el instituto, es un orgullo para la provincia, es un orgullo para Castilla-La Mancha, que tengamos un instituto como el vuestro, que se le reconoce a nivel nacional entre los mejores de toda España en esta trayectoria Erasmus. Por lo tanto, enhorabuena y felicidades a toda la comunidad educativa. Gracias, señor presidente. Antes de desearos a ir Navidad, solamente me dirijo al alumnado, de verdad, valorar y aprovechar estas experiencias. son experiencias que se financian con el dinero de todos los europeos, de todos los españoles, de todos los castellanos manchegos y son experiencias que se preparan muy concienzudamente y con mucho trabajo por parte de vuestros profesores y vuestras profesoras para ello lo más fácil, lo que harían lo mismo, es estarse en casa, no tener que coger un avión, no tener que estar responsabilizándose de un grupo de 10, de 15, de 20, de un alumno pero sin embargo ellos quieren lo mejor para vosotros como todos, queremos lo mejor para todos vosotros, por lo tanto aprovechadlo vais a tener una experiencia única, que podéis viajar, vais a conocer a gente diferente, vais a conocer países nuevos, vais a conocer una cultura diferente a la vuestra y desde luego también uno de los objetivos principales, como podéis entender, es elevar vuestro nivel de idiomas extranjeros, ese es el objetivo principal pero siempre que intervengo en algún tema de Erasmus, lo digo, a lo mejor a vosotros ahora os parece que os pillan muy lejos pero la estadística dice que todos los alumnos y alumnas que participan en programas europeos, en programas Erasmus tienen un porcentaje del 33% superior al resto de alumnos que no participan en programas bilingües para conseguir un empleo de calidad, un buen empleo y lo antes posible, por lo tanto aprovechadlo y ya como estamos en la fecha que estamos, feliz navidad a todos vosotros y a vuestra familia ¡Gracias! Muchas gracias por dar unas palabras tan amables para nuestro centro, que no dejan de ser ciertas son bonitas, pero son ciertas y un empleo de calidad, un empleo de calidad tiene la directora de nuestro centro y porque como tiene un empleo de calidad, le toca ahora dirigiros una palabrita no vaya a ser que se crea que ha venido aquí de fiesta Paula de la Fuente, por favor tiene que salir Paula de la Fuente Yo doy las gracias al delegado provincial también por su asistencia a este acto que ha organizado Gregorio con tanta ilusión y después además de haber estado este lunes en esa entrega de premios de reconocimientos de las trayectorias Erasmus de tantos centros de España y estar nosotros entre ellos me llena de orgullo poder decir que soy la directora de este centro la verdad que ahora mismo todo lo que se ha hecho anteriormente yo no he tenido nada que ver en ello bueno, en algo sí que colaboré, siempre me he metido yo también en los proyectos desde que llegué al centro pero desde luego un agradecimiento y reconocimiento muy especial a Gregorio Blanco y pido un aplauso para él Y no me voy a aburrir, simplemente agradezco también tus palabras, José Chu y os doy la bienvenida a todos los que estáis aquí porque formáis todos parte de estos proyectos Erasmus tanto el alumnado como el profesorado que estáis involucrados de una manera o de otra y que desde luego sabéis que esto merece la pena que enriquece muchísimo y que no son solo las clases que damos magistrales o no pero que esta formación que os lleváis de lo que aprendéis fuera ya también como hemos dicho antes no solo los idiomas sino todo el aprendizaje personal que os va a servir para toda vuestra vida desde luego es una oportunidad única y me alegro mucho que varios de los que estáis aquí la habéis aprovechado y que sirva para que muchos más la aprovechen así que bienvenidos a estas octavas jornadas de difusión Erasmus que sean muchas más a lo largo de los años en nuestro instituto Muchas gracias Pues nada, yo voy y vengo y os presento otra vez por si no lo conocíais a Gregorio Blanco Martín que nos va a contar unas cosas así muy técnicas del documento de movilidad de Europass sus características y sus ventajas ¿Quién lo iba a hacer mejor que Gregorio? No creo que haya nadie en toda Europa en inglés, en cualquier idioma, da igual Vale, aquí un día Yo aquí, pero no me gusta que me haya un millón porque está en la cara Entonces... Es que te salís de aquí Ah, vale, por la cámara Vale Me sacrifico por vosotros Vale, muy bien Quiero presentaros y esta es la razón principal por la que estamos aquí hoy que es el documento de movilidad de Europass y algunos que me odiéis por este documento que yo también he estado muchos años siendo escéptico sobre él he acabado convenciéndome de que este es el auténtico talismán que demuestra lo que hemos hecho en Europa Este es un documento que recoge las... tiene la virtualidad o tiene la ventaja tiene la característica que lo hace muy especial de que recoge, no como un diploma al uso recoge los aprendizajes de competencias que habéis realizado en vuestra movilidad europea y ya forma parte de mi experiencia porque lo he vivido ya con otros alumnos a quienes les hemos emitido este documento de movilidad de Europass anteriormente cuando vosotros accedáis al mundo universitario próximamente, algunos más pronto que otros y cuando acabéis en esa etapa universitaria y queréis acceder al mercado laboral vais a competir el mundo laboral es un mundo de competencia de competitividad y en ese mundo de competitividad aquellos de vosotros que podáis aportar este documento pues tendréis una cabeza por delante como se suele decir en atletismo sobre los otros que compitan con vosotros ¿de acuerdo? porque en este documento se recoge, como os decía es una parte narrativa que recoge esos aprendizajes en términos de competencias competencias lingüísticas que habéis desarrollado de manera detallada para cada uno de vosotros las competencias de otros tipos competencias informáticas porque se han ido a las conferencias virtuales etcétera, etcétera las competencias sociales, culturales todo eso que habéis desarrollado a nivel de competencias y movilidades aparecen en este documento que os vamos a entregar hoy tengo aquí el modelo de Pablo Moreno que va a ser además el portavoz del primer grupo que vamos a llamar para entregar y os puedo contar que bueno pues vais a recibir lo que es el documento de movilidad europaz que hemos conseguido en algunos casos tiene dos páginas en otros casos tiene tres páginas pero es porque entender que tiene una parte narrativa entonces no es un simple diploma que dice fulanito estuve en tal sitio de tal día a tal día no, aquí se recoge información detallada sobre las competencias desarrolladas es decir, un elemento interesante muy útil para un currículum vitae que es eso que vais a desarrollar que vais a ir completando en una carpetita para cuando accedáis al mercado laboral ¿vale? junto con este documento de movilidad europaz pues también recibir un documento de informativo de europaz de dos páginitas, tres páginitas también de cómo recuperar vuestro documento europaz este documento europaz ahora ya nos obligan a hacerlo en dos idiomas obligatoriamente en español y en inglés la copia que hemos impreso para vosotros está en español para que puedan conocer vuestras familias esas competencias que habéis desarrollado ¿vale? pero en los documentos europaz tenéis arriba a la derecha un código único un código que se llama el de verificación en el que aparece una especie de DNI de vuestro documento europaz ese documento europaz lo que va a tener es una accesibilidad permanente desde cualquier sitio en cualquier momento y vais a poder imprimir reimprimir este documento en español o en inglés cuantas veces lo necesitéis en el futuro ¿vale? por eso es bueno que archivéis junto con el certificado europaz también esa hoja informativa y que recordéis que ese código se nos puede permitir acceder recuperar este documento en el futuro para poder imprimir un ingreso en español otra cosa buena que tiene europaz es que unifica a Europa es otra forma de unir a Europa es decir, este documento europaz lo tienen vuestros compañeros letones vuestros compañeros portugueses lo van a tener cuando vengan a Talavera en febrero los compañeros de Pínever que van a venir en abril tendrán un europaz también cuando vuelvan a su casa en el que se recogerán igualmente los aprendizajes y las competencias desarrolladas ¿vale? también vais a ver cuando recibáis este esta carpetilla este porfolio que os hemos preparado con todo el cariño del mundo pero dedicándonos muchas horas y quiero agradecer a Camila Doring que me ha ayudado muchísimo con esta tarea laboriosa y pesada en la que hemos estado trabajando los últimos meses ¿no? porque los europazes llevamos desde septiembre trabajando con ellos en una tarea muy pesada también nos hemos incorporado no solo ya sabéis que aquí nos hemos reunido ahora mismo de dos proyectos diferentes del proyecto que yo llamo EPAS por reducir que es el proyecto Escuela Embajadora del Parlamento Europeo ¿vale? y también del proyecto Erasmus Club que son proyectos diferentes pero que vienen a ser de la misma casa ¿no? de lo mismo objetivos muy similares muy parecidos a todos vosotros tanto los que estáis aquí por EPAS por la Escuela Embajadora del Parlamento Europeo como los que estáis aquí por Erasmus Club vais a recibir lo que yo llamo el carnet europeo de LRA ¿vale? así a modo de estrellita de bandera europea con sus estrellitas vuestro nombre en el que se especifica el proyecto concreto en el que estáis incorporados este carnet yo creo que sirva como un poco también de talismán como símbolo de que sois ciudadanos de Europa de la RERA que ya habéis participado en la actividad de Serasmus que creemos que sigáis haciéndolo y concretamente también quiero que sepáis que este carnet pues nos da acceso a muchas de las actividades que vamos a ir haciendo durante el curso en el centro vamos a ir ahora os contará a lo mejor Micaela un poquito más sobre el proyecto de Escuela Embajadora del Parlamento Europeo pero bueno sabéis que cada año pues se suelen hacer actividades generamos el Día de Europa y otros eventos conferencias charlas de gente de gente que nos habla sobre Europa vais a tener acceso a este tipo de charlas porque ya habéis tenido ese contacto con Europa y queremos que sigáis desarrollando esa especial conexión con Europa que tenéis pues nada más esto es lo que os quería contar explicar qué es el documento de movilidad de Europa por qué le damos esta importancia y esta ceremonia y por qué para mí es importante que esté aquí parte de nuestro equipo directivo y nuestro delegado provincial porque quiero me parece muy importante que entre todos vayamos dando valor a este tipo de documentación que nos unifica que nos une con otros países europeos y con otros chicos de vuestra edad que están aprendiendo con vosotros para que podáis decir que tenéis documentos de validación comunes ¿vale? a este documento de Europa le está dando mucha mucha importancia la Comisión Europea porque es uno de esos aglutinadores elementos de unión y la educación pues nos ayuda mucho a crear esto pues no me lo llaman vamos a pasar bueno si quieras si es que lo tenía yo aquí escrito ¿sabes? que esto no es menos importante que la gala de los Oscars si es que le has dicho tú que era una ceremonia pero es que nosotros no somos menos ceremoniosos que nadie nosotros no nos gana nadie eso así que durante los próximos minutos vamos a llamar al escenario este improvisado que hemos montado a los verdaderos protagonistas del acto los alumnos participantes en los proyectos Erasmus y en la escuela embajadora y presentan a sus compañeros los representantes en primer lugar Pablo Moreno por la movilidad en Portugal en segundo lugar en segundo lugar Julia Lobo por la movilidad en Italia en final de media y en tercer lugar por la movilidad en Alemania Guillermo García aquí os dejo con ellos y con una pregunta los tres los tres han tenido experiencias diversas diferentes uno de ellos en Portugal Julia la ha tenido en Alemania en Italia ¿vale? sí y finalmente pues Guillermo en Pineberg en Alemania ¿verdad? yo os voy a hacer la misma pregunta que son dos preguntas en realidad son dos preguntas pero que viene a ser la misma la primera ¿cuál es el impacto Pablo? ¿qué has observado o que tú sientes que has tenido por haber participado en esta movilidad en Portugal? ¿si te ha cambiado tu forma de ver la vida de alguna manera? y sobre todo también ¿qué dirías aunque no están aquí pero bueno esto se puede estar grabando para que lo vean otros alumnos más jóvenes del instituto ¿por qué animarías a otros chicos o chicas del instituto López Obrera a participar en este tipo de movilidades? bueno a mí me ha enseñado a compartir por ejemplo tú estás con una persona que no conoces de nada y pasa de no conocerla de nada a compartir su familia sus amigos su tiempo en general y bueno pues te enseño un poco a socializar más con gente de otros países que no conoces y pues lo de ¿qué le diría a otras personas sobre un Erasmus? que es bonito conocer otra gente otras culturas otros lugares que no has conocido y más si fuese con tus amigos que te diría tú más muchas gracias a ver qué tal funciona bueno pues vamos a ver vamos a ver hay que ir a un video hay que ir a ver hay que ir a un video ahora ahí no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de amigos nuevos de otros países. Algo que es súper interesante. Además de, yo creo que también hace que seas más independiente y salgas de tu zona de confort porque pruebas muchas cosas nuevas. Y todo eso. Vamos a ver el vídeo de la movilidad final en India y luego os vais preparando a los chicos que participasteis para que os llamen en el Gregor igual que antes. Gracias. 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 Guillermo, te toca. Te toca, te toca. Vamos a preguntarle ahora a Guillermo Guillermo, que ha estado en Alemania por favor, escuchamos Guillermo que ha estado en Alemania en fin de ver en representación de sus compañeros de movilidad nos va a contar un poquito estas dos preguntas impacto y por qué recomendarías. A ver, primero que nada quería quería agradecer la oportunidad que se los dio porque esta experiencia me parece que me parece que ha resultado buena a la hora de poder conocer nuevas culturas y abrirnos más porque por ejemplo yo tengo que admitir que tenía ciertos prejuicios sobre los alemanes pensaba que serían gente muy seria o aburrida pero realmente no. Son gente muy asociable y hacen muchas cosas divertidas. Entre las experiencias que tuvimos fue visitar ciudades y luego ir a casas de ellos y hacíamos más o menos como si fueran festas pero eran como fogatas y allí hacíamos malvadiscos y salchichas y cosas entonces quería decir que fue muy divertido y lo mismo pensarán mis compañeros de Pineder y además quería decir que también trabajé bastante lo que es hablar inglés y ellos también tengo que decir sabían mucho inglés pero pudimos comunicarnos muy bien y conocí nueva gente la cual pues fueron amigos nuevos que he hecho gente que no conocía un entorno distinto del que normalmente vivo y eso se agradece mucho y animaría a aquellos que no han ido a viajes Erasmus a intentarlo porque salir fuera del entorno siempre es bueno abrirte nuevas posibilidades a nueva gente a nuevos sitios pues puede resultar bueno para cada uno muchas gracias bueno Claudia ¿puedes acercarse por favor? Guillermo Jiménez Juan Francisco Vázquez Juan Guillermo García ¿Puedo? 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 Gracias. 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 Muchas gracias, Raquel. Me voy. Ya estoy bien colocado. A ver, voy a comentaros el motivo por el que hemos incorporado este apartado dentro de este acto de este día concreto, y es porque esta persona que falleció recientemente, María Jesús Parra Romero, que era asesora técnico-docente en la Consejería de Educación, ha sido una de las personas que más han promovido la difusión y el desarrollo de los documentos de movilidad europa que hoy estamos entregando de hecho ella debería estar hoy aquí seguro que habría estado con nosotros porque es un acto muy especial que he querido darle importancia y ella conocía el valor de este documento y seguro que habría estado aquí ella era una persona joven que murió con una dura enfermedad esa que conocéis es muy cruel y se la llevó en apenas tres meses de hecho iba a venir en abril cuando tuvimos la última presencia de una eurodiputada en nuestro instituto que hicimos entrega de europases por última vez pero esta misma mañana recibió el diagnóstico negativo que le impidió venir ese día y quería hacerla por supuesto este homenaje porque la recordamos mucho a sus compañeros y realmente para mí como coordinador de Arbus ha supuesto una tremenda ayuda en el desarrollo de los proyectos europeos que hemos hecho en el Herrera y una tremenda... ha sido siempre un ánimo para nosotros y quiero tener... creo que era bueno tener en nuestra comunidad educativa el recuerdo a esta persona que ya no está con nosotros y lo vamos a hacer de una manera pues yo creo que un poquito melancólica pero alegre y bonita a través de la música y doy las gracias a nuestro embajador junior Guillermo Cortés que ahora mismo no lo veo que nos va a tocar el área de Bozano ¡ay qué bonito! muy bien, muchas gracias Guillermo gracias Guillermo hace una aparición este lado si te parece ¿se puede dar aquí? o sube ¿se puede dar aquí? o sube ¿se puede dar aquí? sí ¿se puede dar aquí? no lo veo baja un poco la partícula que no sale de la cara bien, también, también ahí, 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 claro llegan aquí, ¿se puede dar aquí? ¡Gracias! 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 No... Gracias. Muchas gracias a Guillermo Cortés. Tenemos un instituto lleno de talentos. No somos conscientes y no somos conscientes. Vale, pues seguimos adelante con el acto. Micaela, ¿quién no conoce a Micaela? Micaela Ruiz Alonso es jefa de estudios de nuestro centro. Tiene en su cargo a los 800 alumnos que pululan por los pasillos, los vais a oír ahora cuando suene el timbre, las aulas y también en los baños, los tiene controlados también. Se encarga de apazubar a los cerca de 80 profesores y de mediar por teléfono y en persona, no sé cuál es peor, con las familias de los 800 alumnos, cuyos números no quiero calcular para que no crean que no le pagan suficientes, que no le pagan suficientes. Además de eso, que ya le da tiempo a participar, colaborar y liderar los proyectos europeos de nuestro centro. Por eso nos presenta el proyecto Escuela Embajadora del Parlamento Unión. Yo solamente antes de comenzar, voy a ser muy breve, pero sí quiero hacer un comentario sobre los proyectos que hoy se han presentado, las actividades que estáis desarrollando. Y mi convencimiento en estos tres años que yo llevo aquí en este centro y participando en los proyectos de Erasmus, es el siguiente. Tomando un poco la referencia de los comentarios de Julia y de Guillermo, habéis conocido otras culturas, habéis conocido a otras personas, teníamos unos ciertos prejuicios sobre cómo son los alemanes, cómo son los letones, cómo son los italianos. Creo que ese paso en vuestra generación es importantísimo para que esta Europa que todos disfrutamos tenga un futuro. Ese conoceros, aprender a trabajar con personas de otras nacionalidades, en equipos multinacionales, como hacemos en los encuentros, es fundamental para que vosotros en el futuro podáis seguir desarrollando esa Europa que hoy conocemos y que tiene retos importantísimos. Que además se van empezando a trabajar ya en estos encuentros que hacemos habitualmente. Entonces creo que el valor es indudable, es innegable y en poco seréis seguramente vosotros los que vendréis aquí como eurodiputados, eurodiputadas, cargos electos o funcionarios del Parlamento Europeo a apuntarnos vuestra experiencia. Bueno, la Escuela Embarcador Europea lo que tiene como objetivo es llevar al aula la democracia parlamentaria, ¿vale? Aprender a vivir en democracia y esto nos lleva al centro a tener diferentes actividades. Por ejemplo, pues hay encuentros que se llama Euroscola en el que muchos de vosotros habéis participado, en el que por ejemplo el año pasado recordaréis que enviamos unas preguntas grabadas en vídeo en las que se trataban temas como política exterior, seguridad y defensa, ayuda humanitaria y luego se seleccionan y se discuten, se hace una conexión desde Bruselas con diferentes centros de todo el ámbito de Europa. Sabéis que esto nos compromete a hacer una difusión, tenemos un infopoint de la planta baja del centro que se va actualizando con las diferentes noticias que vamos generando en el centro. Hacemos difusión también a través de la revista de la Luna, hacemos difusión a través de la radio Herrera y celebramos un evento muy importante. Dentro de esta actividad es la celebración del Día de Europa. Ya sabéis que tuvimos el año pasado y el anterior, por ejemplo el año anterior estuvo el delegado con nosotros en una visita que nos hizo Sergio Gutiérrez, que fue un diputado en dos legislaturas en el Parlamento. El año pasado tuvimos a Isabel Benjumea y de ahí partió la iniciativa y la ayuda, la beca que se nos concedió para que 17 de vosotros hayáis podido visitar el Parlamento Europeo este pasado mes de noviembre. Y por último, redondar un poquito en lo que ha dicho Gregorio sobre los embajadores juniors, que sois de la Unión Europea, sabéis que es un plus en vuestra formación y es un plus también en vuestra participación en el centro que debéis aprovechar. Esto os va a permitir participar en actividades y tener una ventaja, esa cabeza más que sacáis a los demás, también en vuestra trayectoria aquí en el centro. Sabéis que se premia el que os involucréis, el que participéis, dando más posibilidades. Queremos abrir los caminos para que lleguéis lo más lejos que podáis llegar. Y nada, animaros a que sigáis participando. Para mí la experiencia que he tenido en todos los viajes, en todas las actividades y en este último en Amorgo, con la participación de una familia, de Juan y su familia, que también creo que es importantísimo que nuestras familias vayan viendo todo lo que hacemos en el centro, pues ha sido infinitamente satisfactorio y también formativo para mí. Yo he aprendido mucho en este último viaje y creo que también es un objetivo del programa Erasmus que los profesores vayamos adaptándonos a los nuevos tiempos y seamos cada vez más europeos. Así que nada, de eso, animaos a poder participar lo más posible porque creo, estoy convencida de que merece mucho la pena. Gracias. A ver, a ver. El ratito más bueno que hemos echado hasta ahora no nos ha pasado cuando habéis venido los chicos tan jóvenes y tan guapos, ¿no? Es bonito verlos así tan guapos. Así que vamos a buscar una buena excusa para que vuelvan y llamamos en primer lugar a Agatha Silva, embajadora junior en representación de sus compañeros para la entrega de diplomas a los embajadores junior Bruselas 2022. Bueno, pues yo a Agatha le voy a hacer la misma pregunta que a los compañeros que han pasado por aquí a hacer, ¿no? Y es, ¿qué impacto ha tenido tu visita al Parlamento en ti, en la visita al Parlamento Europeo en Bruselas? ¿Y por qué recomendarías a los futuros alumnos que se implicaran en este tipo de actividades? Porque a mí ha impactado que ha sido una oportunidad muy única de poder visitar un sitio como es el Parlamento Europeo que es un lugar muy importante en Europa y pues creo que ha sido una oportunidad increíble y yo lo he disfrutado mucho. Y recomendaría a los próximos que quieran participar porque van a aprender mucho, van a visitar muchos sitios y van a descubrir cosas que ellos no pensaban que iban a aprender. Y pues eso. Muchas gracias. Venga, entregamos a unos... Agatha, que ya tiene su hermano. Guillermo Cortés. Guillermo. Venga, María Moreno. María Gómez. Lili. Lili. Lili, Lili. David, Baca, David. Alicia Filipe, Alicia Filipe. Gema Blanco. Alejandro Rubio. Alicia Carrasco. No, eso es Alicia Carrasco, Alejandro Rubio. Alejandro Rubio, el C. Carrasco. María Vázquez. Alicia. María Vázquez. Ana Vázquez. Ana Vázquez. María Valera. Nuria Morales. Marco Blanco. Y Sofía Martín. Sofía Martín. Gracias. 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 ¿Qué diciendo? Bueno, que... Vale. Bueno, pues que os habréis dado cuenta que es la hora de comer y eso. Sí, sí. Vale. Bueno, que... Ya estamos sin comer y eso. No tenemos... Así que os pido un poquitín de paciencia porque de nuevo Gregorio nos va a contar el Espacio Educativo Europeo 2025 y la campaña Camila Dering en un proyecto pequeñito. Y nos vamos rápido aquí. Vale. Bien. Muy bien. Aquí. Muchas gracias. Bueno, voy a hablaros rápidamente junto con Camila. A la que quito que esté conmigo aquí. A tener un segundo, por favor, que se nos desfrea la pizza, ¿vale? Porque está ya... No está el olor ya por la ventana. No, no. A ver, os hablo del espacio educativo europeo 2025. ¿Qué es eso? Pues es algo que se está creando desde la Comisión Europea pero que también está surgiendo desde abajo dentro de los institutos con iniciativas como las que nosotros estamos haciendo. Esta movilidad de la regulación que vamos a pasar a explicar y describir ahora son un ejemplo de este nuevo espacio educativo europeo. Los más mayores recordamos el proceso de Polonia en el mundo universitario que supuso crear una unificación de los sistemas universitarios europeos. Ahora lo que se pretende es avanzar de la misma manera con la secundaria, la bachillerat, la formación profesional en la enseñanza previa a la universidad. Pues ese espacio educativo europeo se está fusionando con Erasmus y está habiendo muchísimos fondos en el nuevo Erasmus. Además, tenemos numerosas oportunidades de financiación para actividades que no consisten solamente en ir a hacer movilidades con alumnos, como estas que hemos visto hasta ahora, de Portugal, de Píneve, incluso de Bruselas, con el Parlamento Europeo, sino que también hay oportunidades para hacer otro tipo de conexiones con Europa. Y una de esas conexiones con Europa la tengo aquí a mi derecha. Se llama Camila. Camila ha estado con nosotros los últimos cuatro meses, desde el principio de septiembre, y se va a marchar, creo que se va a marchar pasado mañana, mañana, pasado mañana, ¿verdad? Hoy la estamos decidiendo, ¿vale? Y para nosotros, para mí, para mi departamento de inglés, para el centro, en su conjunto, tener aquí a través de Erasmus Club a Camila Dering supone, pues, ese espíritu europeo de constarte por los pasillos de centro con gente que convive con nosotros, que aprende nuestro idioma, que también le estamos poniendo en malo, cargando la lengua española, ¿no? Porque una de las razones por las que está aquí Camila es porque ella acaba de terminar la formación universitaria y va a ser profesora de español y de inglés. Y ha venido también a aprender español, ¿verdad? Entonces, estamos enriqueciendo Europa, estamos enriqueciéndonos nosotros con Europa, pero estamos haciendo que Europa se enriquezca con nosotros también. Y eso es algo importante porque nosotros tenemos cosas para aportar a Europa, ¿vale? Vamos a introducir, por medio de esta movilidad de Camila, las movilidades de la graduación, y lo voy a encaminar todo con este espacio europeo de educación que estamos creando. Un espacio en el que vamos haciendo poco a poco una interconexión entre los institutos en los que de forma natural nuestros chicos, nuestras chicas, se integran en un instituto de Italia, Alessandro Brecki, en otro instituto también de Italia, de Finales de Emilia, en otro instituto de Chequia, que no la veo por ahí a mis dos chicas de Chequia, que estaban por aquí, me acuerdo que me quedo en el día. Las de Chequia, por ahí hay alguna Irene, estoy viendo a Irene ahora, que no la había visto, ¿vale? Todas estas movilidades de la graduación, y muy especialmente esta que tenemos este año con Irene y Cayetana, que es de un año completo, pues nos permiten crear, como yo decía antes, desde abajo, no desde arriba, desde la Comisión Europea, sino desde los propios institutos, estamos descubriendo la rueda. Estamos inventando, creando un sistema que luego, desde arriba, plasman en documentos oficiales y se convierte en norma. Todos estos experimentos que nosotros estamos haciendo en el instituto se van a convertir en norma en los próximos años. ¿Por qué hablamos del espacio europeo 2025? 2025 es un reto, es un punto final, un proceso en el que estamos creando, estamos experimentando, nos están dando dinero para experimentar todas estas nuevas movilidades. Y estas oportunidades que vosotros tenéis ahora, creedme, ojalá las hubiéramos tenido los que son más mayores cuando éramos como vosotros, ¿no? Porque son realmente oportunidades muy buenas para hacer cosas enriquecedoras. No me voy a enrollar más, simplemente quería agradecer públicamente a Camila su labor durante estos meses de apoyo al instituto. Y también tenía por ahí, no sé si lo ve Raquel, un pequeño detallito que la quería entregar. Esto es un regalo del parte del Instituto de la Seguridad de la Seguridad. ¿Cuál ha sido el impacto en ti de esta experiencia de Erasmus? ¿Y por qué recomendarías a tus compañeras de la Universidad, ¿cómo se llama? Munster. Munster Universidad. ¿Por qué les recomendarías un año que viene a hacer sus prácticas también aquí con nosotros? Sí, ¿qué voy a enseñar en inglés porque me sento un poco más? ¿Cómo la en inglés? Ah, ¿qué habla más? Sí. Bueno, I just want to say thank you to each and every one of you. It was a great experience over the last four months, learning together with you, teaching some of you, some of you also doing Erasmus activities in Portugal together. And I learned so much about staying, about teaching here. I am really grateful for all of the times we've had together. And I will treasure those memories forever. And I would recommend this, I'm going to recommend this to all of my friends at my university that they come here and do the same thing. Because I think it can be a great opportunity to learn skills that you can include into your teaching in Germany. That will transform the lessons, for example, in Germany, the digitalization is really further back than here. So here we see lots of videos, for example, and work a lot of times with digital media. And I can really take this aspect from here, learn about this and include it into my lessons in Germany. I hope that maybe next year I can come to school with my own class in Germany because I'm starting my job as a teacher in Germany in May. So I want to do maybe an exchange with my school then and maybe I will see you again in a year or two years with my class from Germany and I will travel here with them. Or you will travel to my school and you can learn German. Thank you. Thank you. Thank you. Julián Moluno, María Cordero e Irene Morgado, por favor. Acercaros por aquí para que aparezcáis en la pantalla, como nos decía, no nos regañan. La pregunta que os voy a hacer es la misma que os he hecho a los compañeros. ¿Cuál es el impacto personal y cuál es la recomendación que haríais al mazo de ellos? Pues, hola, soy Julia y yo creo que el impacto que más he tenido sobre mí es que he sido capaz de quitarme un miedo y de verme que soy capaz de hacer cosas que no me creía capaz del todo. Y aparte de eso, con la movilidad que he estado un mes fuera en Italia, he conseguido ser más independiente y crecer como persona porque me ha aportado muchísimas cosas nuevas, como amistades nuevas, conocer culturas nuevas, adaptarme a otros horarios. Y estoy muy agradecida por la oportunidad que he tenido. Y obviamente sí que recomendaría a otras personas hacer proyectos Erasmus porque es una oportunidad que te puede traer muchas cosas buenas y a mí me las he atraído y estoy muy agradecida. Bueno, pues yo diría tres cosas principales. La primera que hemos aprendido muchísimo, no solo en cuanto al instituto y en cuanto a la lengua, sino también cómo convivir con una persona que no conoces, una familia que no conoces, en un país que no conoces. Entonces, lo segundo es las amistades que nos hemos llevado, ya no solo en cuanto a la gente de allí, en cuanto a las titanianas y los italianos, sino también a chicas de aquí que no piensan lo que me fuese a llevar también con ellas. Y la tercera cosa que quería decir, que para mí es lo más importante, lo bien que también hemos pasado, lo bueno que hemos pasado allí, que es lo que más me importa. Y nada, quiero decirles a los que se quieran apuntar, que si tenéis esta oportunidad, yo lo haría sin pensármelo. Me lanzaría porque aunque suene muchísimo tiempo, como tres meses, voy a echar de menos a España, se pasa volando y al final lo último que quieres hacer es volver. Muchas gracias. Bueno, pues yo de esta experiencia me he llevado a ser mucho más independiente y a saber mirar a los problemas de otra forma y saber resolverlos por mi cuenta. También a afrontar situaciones difíciles de mejor manera. Y lo recomendaría, ya que lo haces muchísimo más independiente, conoces nuevas culturas y te abren la mente muchísimo. Y te beneficia mucho en el futuro, ya que en tu vida adulta vas a aprovechar las experiencias mucho. Bueno, pues vamos a ir dando los diplomas de todos. De Julia Moruno, por ejemplo. Paloma Rojas, que también está por aquí. Julia Moruno. Julia Paloma. Paloma Rojas. En Artinoco. Enar, En Artinoco. María Cordero. Pues yo voy a todas juntas, de las movilidades van todas juntas. Aitana Barba y Paula Sánchez. A ver, Aitana Barba, Paula Sánchez. Y también tenemos para dos asociadas a la movilidad del GREPI, que son Sara Arroyo y Nerea Ramos. Si están por aquí, que no recuerdo si... Yo creo que sí, ¿no? Pues acercaros y recoged también el... Nerea. No sé si ha venido Nerea, pero Sara sí que ha venido, ¿vale? Sara. Vale. Pues aquí tenéis este reconocimiento y si os parece, pues hacemos la foto juntos. A ver, ¿vale? ¿Araquel? Muy bien. Para vosotros no... Se la ha llevado aquí. Muy bien. Pero poneros también... No, no, que hagas eso. Bueno, pues venga. Eso digo yo, ¿te voy a poner en alguna foto, por favor? ¿Yo? Ven también tú, claro. Vale, pues ya está. Muy bien. Pues ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Nos vamos a poner la mesa. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.